Esto no te piensas que es perdón Esto es encontrar explicación Demostrar quién tiene el error A ver si entiendes esto Y si lo hiciste Dime si luego te arrepentiste Y si es verdad que no lo hiciste Dame la razón para que eso se quite de mi cabeza Y si lo hiciste Dime si luego te arrepentiste Y si es verdad que no lo hiciste Dame la razón para que eso se quite de mi cabeza Que yo te juro que te quiero Pero la verdad que desde el pasado no ando bueno Y aunque veas que no te creo Seguro que sin ti yo acabo feo Me muero Si es que esto me pasa por bueno Y por bueno Yo la pagué Si es que pasa o me enseño Que pa demostrar Primero hay que ver Si es que esto me pasa por bueno Y por bueno Yo la pagué Si es que pasa o me enseño Que pa demostrar Primero hay que ver Y si lo hiciste Y si lo hiciste Es que Dime si luego te arrepentiste Y si es verdad que no lo hiciste Es que Dame la razón para que eso se quite de mi cabeza Y si lo hiciste Dime si luego te arrepentiste Y si lo hiciste Y si es verdad que no lo hiciste Dime la razón para que eso se quite de mi cabeza Y no entiendo nada Porque dispara Si sabes lo que es que te doy todas mis balas Si tanto me querías Porque eres mala Y me locas Haga lo que hagas Pero no te pienses que tú tienes la presión Porque estoy adicto a tus besos Si tú bien sabes de sobra que pa tener mi atención Debes mostrarlo primero Pero no te pienses que tú tienes la presión Porque estoy adicto a tus besos Si tú bien sabes de sobra que pa tener mi atención Debes mostrarlo primero Dime si luego te arrepentiste Y si es verdad que no lo hiciste Dame la razón para que eso se quite de mi cabeza Y si lo hiciste Dime si luego te arrepentiste Y si es verdad que no lo hiciste Dame la razón para que eso se quite de mi cabeza Y ahora No voy a mirar atrás Y ahora Me tostame y disfruta las horas Te he perdido por pensar Si cuando he hecho algo estaba bien o estaba mal Y ahora No voy a mirar atrás Y ahora Me tostame y disfruta las horas Te he perdido por pensar Si cuando he hecho algo estaba bien o estaba mal No voy a mirar atrás No voy a mirar atrás Y ahora Me tostame y disfruta Y ahora Me tostame y disfruta